Vale Vega para la Villa Deportiva por Impacto Deportivo. Bueno, contame un poco cuál es el balance del Club de Pesca en todas las categorías año 2023. Bueno, la verdad que el balance es muy positivo. Nos tocó este año afrontar el desafío de la categoría de honor, la división de honor. Me hicimos un buen paso por esa división. Hoy por hoy estamos jugando la Copa de Placa, teniendo también buenos resultados en las categorías competitivas, buenos resultados también en las formativas de más abajo, así que el balance es positivo. En Copa Plata, ¿cómo le está yendo? Bien, 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 bien. Como te decía, bien, en la Copa de Plata, lo mismo que la división de honor, ¿no? Las categorías competitivas son las que suman puntos a los fines de la definición de la posición del club, así que en esas venimos bien. Las más chiquitas, si bien no cuentan a esos fines, también vienen sumando sus partidos, así que bien, 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 nos está yendo bien. Toda la familia Vega trabajando en pesca. Toda la familia Vega, sí, sí, sí. Por ahí sí te venía un partido de la primera, son cuatro Vega en cancha, una en el banco y probablemente tengas dos en la tribuna. Todo en familia. Y se ha armado, lo tenemos a Ferrato acá cerca, se ha armado una linda subcomisión, o sea, como que están trabajando de estajo para que el volei crezca en el club de pesca de Carlos Paz. Sí, 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 tal cual. Por suerte tenemos estos padres de esta familia que se han incorporado al trabajo desde la subcomisión, que ya han tenido logros y consiguieron cosas re buenas e importantes y que son muy importantes para las chicas también. Dentro de lo que es poder colaborar en que las chicas tengan un mejor desarrollo dentro del club, venimos de 10. Objetivos para el resto de la temporada. Y el objetivo sigue siendo mantener la categoría, poder sumar algunos viajes con todas las categorías y, bueno, seguir disfrutando y seguir creciendo. Vale, gracias como siempre, no te jodo más. A ustedes, gracias por estar siempre.